Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días del auditorio de Hable. ¿Cómo habla? Así como lo mencionan ustedes, la operación terremoto ha llegado hasta este centro comercial. Se llama Casa Noble y solo es a dos negocios. Los demás negocios sí están operando. Observamos que ha llegado la presencia por parte de la ATIC y también de la policía militar. Y ellos se han enfocado en el negocio, tiara, colegio y también el armario. En este centro es que ellos están del centro comercial Casa Noble. Los demás locales están operando, están trabajando. Y esto queda enfrente de Casa de Gobierno, ubicados en el Boulevard San Juan Bosco, cerca del Boulevard Juan Pablo II. Por los momentos solo tenemos esa información, licenciado, que ha llegado hasta aquí este trabajo que está realizando la ATIC y también la policía militar. Brenda, usted que esté en el lugar, ¿podría informarnos a qué se dedica cada negocio de estos? ¿Qué vende? ¿Qué armario? Me imagino que es muebles. Sí. ¿O realmente cuáles son exactamente los negocios que están siendo intervenidos? Sí, licenciado, bueno, tiara se dedica a vender joyería, joyería de mujer, estamos hablando de aritos, collares, pulseras. Y también el otro local que está a la par, que es The Collection, se dedica a vender ropa, traje de baños, sombreros. Y en el caso del armario, así como lo menciona usted, se dedica a vender muebles. Esto es a donde está concentrado en estos momentos la ATIC y también la policía militar. Si usted observa, ahorita le vamos a mostrar los demás locales, pues están abiertos. Aquí también hay un comercio de café y está abierto. Los demás sí están intervenidos por las autoridades. Como lo menciono, este centro comercial se llama Casa Noble y nosotros no podemos ingresar porque ya está la policía militar y la ATIC.